Soy Manuel Balibrea de Canine Service y hoy voy a hablarte de uno de los perros más espectaculares y originales que existen, el Comondor. Es un perro pastor guardián procedente de un cría. Los machos adultos pueden llegar a pesar hasta 80 kilos. Su función es proteger a los rebaños. Con su pelo se camufla entre las ovejas y el pelo solo puede llegar a pesar hasta 7 kilos. También le sirve como protección ante las mordidas de los lobos. Cuando lo lavan tarda unos dos días en secarse. Si te ha parecido interesante el contenido de este vídeo puedes compartirlo. También puedes darle a me gusta o dejar un comentario. Nos vemos pronto.